Tengo ganas de salir del barrio, hasta las tantas y volver de rally. Emborracharme y evitar la realidad, conocerlos no fue puta casualidad. Sálvame, sácame del barrio, en el futuro están los escenarios. Echo de menos morderte los labios, sin que al lado me pesan los años. Estaba pensando en ti y tú, rehaciendo tu vida, pero esto ya se sabe cómo es. Quizá un día te despiertes y está abierta la herida, todo sea del revés. Y mientras piensas en mí, estaré rehaciendo mi vida, me llamarás otra vez. Y yo volveré a caer, jugaremos a escondidas, chocaremos como nubes y volver a llover. Derramo la litro por mi tía y por jota, sigo llorando por mi gato y mi hurón. Por ese secreto de nosotros dos, siguen a mi lado en otra dimensión. Y bajo mi piel ya no hay nada, solo soy un cuervo que ha perdido las alas. Si intentamos volar nos quedamos con las ganas, sabes que brillamos y grudamos miradas. Mientras alrededor sos entero de nada. Estaba pensando en ti y tú, rehaciendo tu vida, pero esto ya se sabe cómo es. Quizá un día te despiertes y está abierta la herida, todo sea del revés. Y mientras piensas en mí, estaré rehaciendo mi vida, me llamarás otra vez. Y yo volveré a caer, jugaremos a escondidas, chocaremos como nubes y volver a llover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!